Juan Núñez Juan Núñez, la posición ahora mismo que supuestamente están contando otra vez los votos de los diputados y de los senadores No, no, no es así. La boleta C1, que es la de los diputados, hay valijas que vinieron sin ese resultado porque los funcionarios no desglosaron los votos de los diputados en esa valija, eso es lo que se va a contar ¿Es verdad supuestamente que hay problema en esa boleta de los diputados? No hay ningún problema ¿En la senaduría quién ganó? Bueno, todo el mundo lo sabe, ganó Euclides Sánchez ¿Con qué porcentaje? Aquí en el municipio de La Vega ganó con casi un 56% Ganó en los cuatro municipios Ganó en La Vega, ganó en Gima, ganó en Jarabacoa y ganó en Constancia ¡Gracias! ¡Gracias!